Va bajando Lo quiero ver, lo quiero ver ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Woo! ¡Hola! ¡Estoy emocionado! ¡Aquí estás emocionada! ¡Diga cuántos helados tenemos el día de hoy! ¡Muchas y bienvenidos a un nuevo video de Los Uless! Yo soy Jorge Elzano de Chena Yo soy Diego Jardenas y estoy, como ya les dije, muy emocionado Oigan, este es un sueño para mí cumplido Y también para ustedes porque leemos cada uno de los comentarios que ustedes nos dejan Así que en este momento vayan y déjenos muchos comentarios Díganos qué más podemos mezclar Y además dejen un bonito like y suscríbanse a este canal Como ya viste en el título del video Hoy vamos a mezclar todos los helados que existen en un supermercado Así que ¡Que comience el video! Después de esta preciosa introducción que hermosa del amor Vamos a comenzar a mezclar todo esto Pero necesitamos, mi hermano, un lugar donde mezclarlo Estarán de acuerdo Estoy de acuerdo Y si la magia de edición hace todo ¡Ojo! ¡Ay, qué es esto, mi hermano! Un artefacto de alta tecnología Mi hermano, para mantener el helado a menos 6 grados Que es como debe de estar para que se ponga durito, mi hermano Te vas a quemar las manos Esto se llama hielo seco, rulers Y es... La verdad no sé qué es Pero es algo que lo congela todo Además puedes hacer magia con el hielo seco ¿Cómo que puedes hacer magia con el hielo seco? Eso es solo una probadita Quédense al final porque vamos a hacer una locura Comenten mucho aquí abajo Si quieren que hagamos cosas extraordinarias Con el hielo seco Porque, por ejemplo Podríamos llenar la caja transparente ¿Qué? Imagínate Son como 100 kilos de hielo seco ¿Se puede lograr eso? Son más de 100 kilos, estoy seguro, mi hermano Así es que si tú quieres que llenemos Esa caja transparente completamente de hielo seco Comenta aquí abajo Y déjanos muchos, muchos, muchos likes La capacidad que se no hay atrás Apaguen sus celulares, por favor ¡Ay, Houston! ¡Ah, es el tuyo! Era su celular y ahí anda arreglada Quiero que empieces con alguno de tus helados No vayas a salir con alguna porquería Porque de verdad estoy emocionado por este video Con el tradicional, mi hermano Helado de limón A ver No, ahora Mezclar, no comer Todavía no estamos en la época de la comida, mi hermano Échale, mi hermano ¿Cuál es tu primer heladito? Bueno, yo no sé qué vaya a pasar Pero este helado Es helado de M&M, pero es de leche Yo no sé qué también vayas a ver con el limón A ver si no se corta, ¿eh? ¿Tiene M&M's? Mira cuántos M&M's tiene Como ustedes están viendo La verdad no tiene tantos M&M's, mi hermano ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué no le pusieron más? Eso es un engaño Somos víctimas de la... ¿Mécadotecnia? Iba a decir tecnología Pero está bueno el helado Oye, este es el helado napolitano Todo el mundo lo conoce ¿Compraste el grandote? ¿No había un chiquito? Tradicional Déjame te ayudo a bajar A ver Me encanta hacer Puedes una cota ¿Sabes qué? Me toca a mí Y con el dolor de mi corazón Tuve que comprar este Pero porque... ¿Sigues comiendo? Mi hermano, es que de manchino Tengo servilleta Con el dolor de mi corazón Tuve que comprar el de M&M's A mí no me gusta el sabor café O sea Si te tomo un cafecito Pero no algo que sepa café Que no sea café ¿Me entiendes? Si te entiendes Perfecto A ver, déjame Huele a café Diego Discúlpame No se vale ¿Saben qué? Va para adentro Guacala No, se arruinó el helado Ya no quiero jugar El siguiente lado es de La lechera Yo no sabía que la lechera tenía un helado Y mira Órale Este sí vale la pena probarlo Porque A ver una combinación Ahí No gusta A mí me encantó mi hermano Oye, mezcladito con el de chocolate Bien, eh Bien ahí Vamos con uno de mis favoritos Mi hermano Helado Hagen Dans De dulce de leche Hagen Dans Hagen Dans Hagen Dans Hagen Dans Hagen Dans Pues va para adentro El heladito Ve nada más Que eso sí No trae tanto ¿Qué haces el empaque chiquito? Pues qué codo Compraste el chiquito A ver, ¿por qué no te compraste el grande? Ahora Este dice que es de Piensa verde Dice Y es de Matcha Uy, me encanta el helado de Matcha Se puso de moda la Matcha Ahora todo es Matcha Helado de Matcha Papel de baño con Matcha Este no está aguado Este sí está durito Mi hermano ¿Dónde dejé? ¿Viste dónde dejaste? Mi cuchara no la encontraba A ver, cómodo Este sí está durito Lo vamos a dejar caer de nuevo Uff, qué hermoso El siguiente helado Porque como Diego se la pasa comiendo Yo voy a echar uno Que también es Hagen Dans De chocolate No se puede abrir Mira, mientras tanto Yo voy contigo Abriendo el mío Que es de la misma marca Pero ¿de qué crees que es? ¿De qué es? Té verde ¿Cómo que té verde? Deja de probar ¡Ya! No, 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 no Hoy sin cosas Hoy sin cosas de chip Y este pues de chocolate Entrale mi hermano Este está muy bueno Se va a guardar un pedacito Producción heute tened helado Ay, ay, discusa Me casi le tienen un diente Mi hermano ¿Qué crees? ¿Qué? Helado de aguacate ¿A poco de aguacate? ¿Cómo de aguacate? Aguacate con maracuyá Eso es aún más raro Como el aguacate De los taquitos doados En un guacamolito No como el helado En otros países le dicen palta a esto Palta Horrible Antes de empezar el video yo vi este helado y Diego me dijo Uy sabe super rico no se que Y ve ahorita El de aguacate solo sabe muy bueno perdoname pero con maracuyá no combina Esta raro No lo pongas No esta mal pero esta ha sido mi hermano Las reglas son las reglas El siguiente es este que dice Maple con nueces Espera que es el maple es una fruta El maple es una hoja del árbol del maple ¿No? O es el helado de maple Es el árbol que da la miel de maple Ah la miel de maple tenes razón si 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 es así Y son de Canadá Oye esto esta bastante bueno mira ya lo probé Va para adentro es de cacao Es decir chocolate pero yo creo que no tiene tanta azúcar por eso no sabe Así y es puro cacao Chocolate con mas cacao Este lo vamos a dejar caer de las de acá Una dos Dos y Tres Quiero que vean de cerca como va el heladito La verdad es que todavía no esta tan rico No se ve apetecible pero seguro al final de este video Quédate porque va a ser apetecible Además vas a poder ver todo lo que va a pasar con este hielo seco Listo siguiente helado Me toca me toca me toca me toca Tengo una vaca galáctica Una vaca galáctica ¿Qué es eso? El envase tiene una vaca galáctica es helado de grasa vegetal Ah ya se porque hay una vaca galáctica por la vía láctea Que creativo Que chistoso y además porque es de leche condensada A ver esto esta bueno pero Ah ya no caes Pues si esta bueno no es mi favorito pero si esta bueno El tema de este lado es que no esta duro pero esta muy pesado Parece como una malteada Uy si Oigan yo tengo de este lado uno que es muy popular Que se llama chocolate chip cookie Que rico Te ven a Jerry's este si es rico Vamos a ver Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? Te quemaste Se me pegaron los labios a la cuchara Y tras te la arrancaste Todo esto mi hermano Oye si se te sangró No me duele No hagan eso nunca tengan cuidado por favor Mi hermano termina de echar ese helado Bueno está bien pues no ves que casi me arranco la boca La lengua mi hermano No sabía que hacer un video de esto será peligroso Oye de mordisco Mira esto Mira esto Aaaaa Pa adentro Este ladito chiquitito es ¿Qué? No esperó a que yo lo presentara Él se tiró solo Solito se fue pa adentro Este caramelo con pasas y nueces de la India Mmm de este lado mi hermano No te lo puedes Ay no te lo puedes perder Está buenísimo Voy a probar de ¿Era este mi hermano? Era ese Era ese A ver Uff Que delicia De verdad se sabe muy bien Voy a abrir este siguiente lado mi hermano Ah tiene un plástico Nadie se dio cuenta Pues nadie El que lo está abriendo eres tú Por eso De darte cuenta Por eso nadie se dio cuenta ¿Qué es esto? A ver Cherry ice cream With cherries And vodka flag Se llama Cherry García Eso quise decir El peleón Yo voy a echar Uno de chocolate Con leche De este lado Ese está enorme Cayó deli ¿No? Lo voy a poner con todo el amor De mi corazón Ven nomás Que sabroso No sé si es que bueno está Oye no me diste De cerezas te lo conté Mientras Jorge sigue probando El helado que yo eché ¿No le gustó? No me gustan las cerezas No pues estás tonto Voy a echarlo de una manera tonta Qué padre salió ¿Viste? Eso sí Miren este Es de lápiz de color Yo comía esta paleta de hielo Miren Por favor Disculpe Lo de allá abajo Ya lo manché Perdón Disculpe vecino Quiero que vean los colores Están espectaculares El amarillo y el rosa Los alcanzas a ver Mi hermano es amarillo y rosa Tú que eres de atónico Mi hermano ¿Quieres probarlo antes? Este sí te voy a dejar Que lo pruebes Antes de que lo eche Agarré rosa No No Disculpame No por propósito Le manchaste todo Está buenísimo Mira mi hermano El helado que tengo También es de mordisco Pero este es diferente Este es de chocolate Y el otro era con vainilla Y este es de litro No sé cuánto helado es esto Es como un tinaco de helado Mi hermano No ¿Sabes qué? Este lo vamos a echar al final De helado Eso es familiar Y estoy de acuerdo contigo Y por favor En este instante Es momento de que bajes Y nos digas Cuál es tu helado favorito Dinos el sabor Del helado favorito Que es para ti Precioso del amor Bueno voy a abrir El siguiente chocolate Mi hermano Chocolate con trocitos de brownie Esto también es como Para la familia completa Vamos a sacar un poquito De aquí Yo también quiero probar Te duele mi cuchara Aquí hay una cuchara Ten cuidado por favor Con las cucharas ya Uff Que bueno está En serio sabe a brownie No le encontré pedacito de brownie Andale Pruébalo bien No 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 Ya la paz La paz La venganza de Jorge Es dura Es dura Listo mi hermano Mango maracuyá Mi hermano Voy a echar de este helado Uy ¿Qué metiste? Ya me manché de este helado Otra Ay no ¿Para qué metí el dedo? Voy a metí el dedo ¿Sabes qué pasa? Los de esa marca son como demasiado naturales ¿No te parece? Muy saludables Eso no nos gusta De Chips Ahoy Y yo tengo acá Mi hermano De Oreo Hay que apurarnos de mano Uy no 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 ¿Por qué? Se están derritiendo Caray Mira nada más esto Oh my god Mira acá hay uno de crunch Como de paleta De otra marca de chocolate Sacan chocolate Lo siguiente sacan helado Es como cuando sacas un libro Lo siguiente es una película Por arte de magia Ustedes vieron que le pusimos un escaloncito Para que vean bien esta mezcla a mis rulers Oye ¿Qué crees? ¿Está como de moda eso que dijiste De que las paletas y los chocolates Se vuelvan helado ¿No? Porque ahora este es de Hershey's De Kisses de Hershey's Y este es de Magnum Mi hermano Estas paletas deliciosas Que sabroso sucedió eso No manches No manches No manches ¿Qué? Ve como viene Es una roca Enseñales por favor No sabes que Mira me paré para hacer esto Porque mira Una Dos Tres ¿Vieron? Esto se rompió completamente Y tiene pedazos de chocolate Allá adentro Es como una paleta Está buenísimo Tenés que probarlo Déjame probarlo Va para adentro Uy vean No mames Tenía chocolate Tenía más chocolate abajo Mira mira Pero mientras Jorge Sigue comiendo Y todavía nos faltan Como 40 helados por echar Este es de nuez Y almendras Este es de brownie Maquichano Digo ¿Qué? Maquiatto Bruto este Ay no Es que ¿Quién sabe Cómo se escribe maquiatto? Póngalo aquí abajo Y quien escriba bien maquiatto Le voy a dar corazón En este instante ¿Ok? Ya se comprometió No hombre Ya me he hecho yo Todo el set está lleno Disculpen los de ahí abajo Por favor Lo bueno es que ya no tienes Esa patita rota Te va a tratar limpiar Mi hermano Este Te voy a hacer los honores De que tú lo hagas ¿De qué? A mí no me gusta Menta con chocolate Te cambio Te cambio Es mi helado favorito Además de que lo voy a probar antes Mira nada más Me entró en la chicha Ahora vas a sentir un frescor Por la menta en esa chicha ¡Sabe deliciosa! Guacala A mí no me gusta No le eches todo Si quieres quédate con algo Para tus cenas No pues es que Esto ya no es helado Ya es licuado Porque ve Ve No Oye yo tenía una cena importante Me quería llevar a esta playera La sigues teniendo Esa cena importante Nada más que ahora va a ser manchado Esto era banana ice cream Oh my god Está bueno Mucho helado Es demasiado helado No me toca pie de limón Mi hermano Uy que rico pie de limón Me encanta el helado Pie de limón Podría ser también Uno de mis favoritos Lo voy a poner de este lado Donde estaba el de café Para no moverle mucho De verdad no me gusta nada Y por último Y no por eso menos importante De mi lado A ti también te queda alguno Tenemos uno de chocolate blanco Y chocolate oscuro Y yo tengo uno Que es como de unos personajes Que se llaman Ahora verá Destroyer Wow Tiene colores unicornios Si están bien padres Esos colores Que hermosos mi hermano Y ya lo echamos De ese lado Pero también hay lluvia De unicornio Y por último De este lado Tengo uno que se ve Que hermoso y pesado El de chocolate Que les había prometido Lo vamos a echar ¿Estás listo? Estoy Bajando Lo quiero ver Lo quiero ver Ahí va Ahí va Ahí va Cayó Oye Esto es una locura Mi hermano Es una delicia ¿Quieren probar? Rulers Es momento de que lo matamos ¿Y sabes qué mi hermano? ¿Qué? De que hagamos algo Que necesite el mismo helado Necesitamos que esto De verdad congele A todo el helado Así es que lo vamos a hacer De esta forma Mi hermano ¿Estás listo para mezclar eso? Échale mi hermano Por favor Estoy muy listo Esto es una locura Y lo que va a suceder ahora Muchísimo más rulers Porque si tú le avientas agua a eso Haremos que se congele Completamente esta mezcla Mientras le estamos dando vueltas Y además Tendremos una nube Ruler digna De este departamento Estoy esperando a ver eso mi hermano Vas Una Dos Tres Tres Guau Mi hermano viste Ahora échale el helado Este helado Este helado Guau 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 Ahora si Mueve 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 la batidora Papi Vamos a probarlo ¿Estás listo mi hermano? Y dos Y tres Esto neta sabe delicioso mi hermano Y saben que es rulet Los amamos Adiós Oye tú que estás viendo este video Gracias por llegar hasta acá con nosotros Te amo muchisisísimo Aquí al lado te dejamos una bolita que dice rulet Para que le des click y te suscribas Hacia abajo Hay dos videos espectaculares Que no te puedes perder Te amo mucho Suscríbete Ok Adiós ¿Te gustó tu humor? No, no me gusta Si frías Adiós